Sus influencias ¡Genial! Rarity toma Ponyhatan Maldita y magnífica Ponyhatan Haces algo lindo por algún pony Y en cualquier momento ellos hacen algo lindo por ti Para que tú puedas hacer algo lindo por nosotras Como llevarnos a ver la yegua de las colinas Que es simplemente el mejor musical en toda ecuestria Debe ser bueno si al Rainbow le gusta Normalmente a ti ni te gustan los musicales No sé Ponys que comienzan a cantar en lugares al azar sin ningún motivo ¿Quién hace eso? Oh Manhattan Esto es real Una enorme y gran comunidad Siempre hay una oportunidad Para cuidar nuestra amistad Si alguien se enoja No oigas más Haz algo que pueda ayudar Siempre verás Que sonreír Amigos Te traerá Bienvenidas al hotel Melena Bella Déjenme llevar esas maletas a su habitación por favor Solo si aceptas esta propina Le daré su cambio Quédatelo Yo insisto Generosidad Generosidad Te muestro lo que hoy puedo dar Generosidad Hoy te quiero enseñar todo y como es la vida aquí Después de ti Pues gracias Por favor úsela Me dirán Me dirán Rarity De alguien allá De alguien allá Yo lo haré sonreír Oh Manhattan ¿Qué es lo que hay aquí? Si alguien que no es feliz No es tan intimidante No Sea amable por igual Generosidad, te muestro lo que hoy puedo dar Generosidad, vas a ayudar Manhattan estoy aquí para ti Para ti